Hola amiguitos, ahora es el último día de escuela. Sí. Y a mí lo que me gusta es que mi mamá es mi maestra. Sí, este, bellita. Este, ¿cómo se llama? Este, todos, como ahora es el último día de escuela, no vamos a hacer tantas matemáticas ni esas cosas. Sí, qué divertido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me van a poner el alfabeto en el pizarro. Ya han estudiado una de ustedes. Entonces, yo no estudié, ni yo, ni yo. Yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco, yo no. Pero yo sí. ¿Estudiaste? Pues claro, a mí siempre me gusta estudiar. ¡Guau, Cenicienta, te admiramos! Gracias. Ok, niños, va a ir una por una al pizarrón. Este, Cenicienta, ven al pizarrón, por favor. Y, amiguitos, si se preguntan en qué grado están las niñas, están en kinder. Y van a pasar a primer grado. No, maestra, maestra, nosotros no estamos en kinder. Estamos en primaria. Oh, sí, están en primaria y vamos a entrar a kinder. Sí, me había confundido. Ok, Cenicienta, pasa, por favor. Ok. Pon la primera letra del alfabeto, por favor. Está bien, se me hace que es la... Oh, no, ¿qué he hecho? Cenicienta, está bien, solo fue tu primera vez. Está bien, maestra, bella. Cenicienta, tranquila, solo fue tu primera vez. Gracias, Cristal. Ok, ahora, ¿puede pasar, Lucía? Oh, oh, yo no estudié, pero ya voy, maestra. Ok. Espera, ¿cómo dijiste que no estudiaste? Eh, no, ¿qué va? Yo estudié de noche hasta las tres de la mañana. Oh, wow, me admiro mucho. Jejeje, jeje, sí. Ok, ¿me puedes responder la segunda letra del alfabeto? Está bien. Oh, oh. Yo creo que es la... Eh, la C. Claro que es la C. Lucía, este, perdón. ¡Auch! Perdón, amigos, es que me caí. Lucía, perdón, pero no es la C. ¿Cómo que no? Claro que es la C. ¡Claro! No, esa es la segunda. ¡Oh! Esa es la tercera palabra, digo, letra. Sí, intento otra vez. Ok. Ahora creo que es la B. Buen trabajo, Lucía, así se hace. ¡Sí, lo he hecho, lo he ganado! Ups, perdón, Sericienta. Está bien, Lucía. Deja que te ayude. Gracias. Ok, ahora, Elisa, por favor, ponme la tercera letra. Ok, maestra. Yo creo que es la... C. Sí, es la C. Buen trabajo. Sí, gracias, maestra. Aunque no había estudiado, pero amiguitos, ustedes sí tienen que estudiar, ¿eh? Para sacar buena nota. Chelsea, ven al frente. ¡Oh, oh! ¿Qué pasa, Lucía? Es que a Chelsea no le gusta ir al frente, es tímida. ¡Oh, pobre Chelsea! Sí. Ay, maestra Lucía. Ay, todos me miran. Ay, rápido. Sí, para ir rápido para terminar. Sí, yo creo que es la F. Sí, la F. Y esa sí la F, ¿verdad, maestra? Ay, ay, ay. Tú me estudiaste, ¿verdad? No, yo no estudié, perdón. Y además, la F no se hace así. Y esa es... Esa es la letra incorrecta que va en esa orden. Ah, intenta otra vez. Ok. Mmm, sí, estoy bien. Ay, me tembla el lápiz. Ay. Dios mío, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es que, maestra, estoy nerviosa. Uy, tiemblo. Ok. ¿Alguien más puede, este, ir en su turno? Sí, maestra, yo lo haré. Ok, gracias, Everly. Gracias, Everly. De nada. Si no me equivoco, la otra letra es la D. ¡Buen trabajo, Everly! Y esa D te salió fantástica. Un sticker mañana de estrella. Sí, gracias, maestra Bella. De nada. Siguiente. Kimberly. Oh, oh, ya voy. Creo que es la... F. ¿Verdad que es la F? No, no, no es la F. Es la... Es la E. Ok, deja que lo haga otra vez. La... Eh... Aquí, ¿verdad? Sí, buen trabajo. Siéntate, ¿ok? Siguiente. Ok. Me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí, la fasonista de la clase. ¡Ah! ¿En verdad que a veces se pone un poquito muy presumida? ¡Ja! ¡Ja! Yo diría demasiado. ¡Ja, ja, ja, ja! Chicas, no le hablen así a su compañera. Está bien, mami, pero a veces es muy presumida. Lo sé, pero solo pretende que no. Ok. ¿Qué pasó, Beguita? Nada, nada pasó. ¿Dónde íbamos? Oh, oh, sí, sí. Este, escribe tu letra, por favor. Está bien. Y como yo soy tan inteligente, la letra es... La F. Ajá, sí. Buen trabajo, pero este... ¿Me le puedes, este... corregir el palito de abajo, por favor? Oh, sí, está bien. Se ve como una P. ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! Así está mejor. Siguiente. Me toca a mí. Como me encanta ir en el pizarrón. Ok, Beguita, ¿me puedes poner la otra letra? Ok. Ya sé cuál es la letra, amiguitos. Creo que es esta, si no me equivoco. Sí, es esa, Beguita. Buen trabajo. Gracias. Ahora lo vamos a hacer. Otra vez en turno y turno. Ok. Ok, niñas, ya acabamos todo el alfabeto. Y ahora se tienen que ir porque solo 20 minutos tenemos de clases. Y 20 minutos hicimos esto. Así que tengan unas vacaciones de verano estupendas. Gracias, maestra Bella. Gracias, maestra Bella. Gracias, gracias, maestra Bella. Gracias, mami. Jeje, yo voy a estar contigo. Sí. Y como todas, pero todas conocemos a la mamá de Bella, podemos ir a jugar con Beguita en su casa con sus perritos. Sí, cualquier tiempo que quieran, niña. Ok. Vámonos. Adiós, niñas. Adiós. Adiós. No puedo creer que ya vamos a ir a Kinder. Y estamos en primaria. Bueno, amiguitos. Aparentemente todas ya terminamos clases. Y si ustedes también ya terminaron clases, les decíamos unas estupendas vacaciones de verano. Adiós. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse. Adiós, 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 amigos. Adiós. Y no olviden vernos. Y suscríbanse. Y denle a like. Bye.